Buenas noches, bienvenidos a Males Televidentes, amigos... ...una semana más, un día más... ...estos horripios, rápidos que hacemos, Abuela Pluma, rebaja en Úbeda... ...bueno, los comercios no están muy llenos, que digamos... ...pero en fin, rebaja, rebaja, para todos los gustos... ...se compra y se vende tan bien, pues vamos a procesionar... ...está Úbeda, se centra ahora, aparte de una noticia que voy a dar en primicia... ...en la iglesia de San Miguel de los Padres Cameritas Descalzos... ...la novena de la Virgen del Carmen, el mes de julio... ...cuando el calor más aprieta, ah, y vamos a tener cine, claro que sí... ...ahí está el concejal correspondiente, lo ha dispuesto así... ...este año tendremos buenas películas, ya las diremos... ...que no se preocupe la ciudad, cine de verano en la Plaza de Toros... ...pero señoras y señores, he aquí lo que presentamos al pueblo de Úbeda... ...fuimos 10 televisión, el único medio informativo que estuvo presente... ...en la toma de posesión, creo que merece la pena hablar de Salesiano... ...Teodoro Castillejo Rubio, tenemos la fotografía, tenemos el documento... ...así somos nosotros y así hemos realizado la noticia... ...porque fue un acto solemne, fue un acto extraordinario... ...donde Teodoro tomó las riendas de la presidencia... ...de este popular colegio Salesiano, Linares Úbeda... ...y se fue, se fue Marco, se ha ido Marco, Marco se ha ido a Cádiz... ...todo el mundo pendiente de él, Marco que ha hecho una gran labor... ...en nuestra ciudad, no pudo dar la gracia, emoción donde la haya... ...aplauso, lágrimas también si ustedes me apuran, así fueron la noticia... ...informativa que damos en primicia, un director que entra, Marco que se va... ...y Teodoro que vuelve a Úbeda, y nosotros con mucho gusto... ...tuvimos presentes, hablamos con él y hemos quedado para una entrevista... ...en los próximos días, por lo tanto la noticia de la ciudad es así... ...nuevo director para el colegio Salesiano, don Teodoro... ...que muchos lo conocen, entonces con fuertes aplausos... ...porque la verdad, que la gente que nos encontramos allí... ...cooperadores Salesianos, otro invitado, era un momento extraordinario... ...es decir adiós, a quien le gusta decir adiós, a nadie... ...pero Marco si es verdad que quería Úbeda, que ha hecho mucho por Úbeda... ...y por el colegio, y que se nos ha ido acto memorable, acto solemne... ...y Teodoro, nuestro nuevo director, vino de Pozo Blanco... ...acompañándonos de otros sacerdotes, algunos de ellos muy mayores... ...que han venido a Úbeda acompañándolo, luego entonces tenemos... ...el sacerdote ya dispuesto para iniciar el nuevo colegio... ...y también indicar una noticia... ...se reunió la Junta Directiva del Club Tiana... ...fresa certera la amistad, y en este caso si es verdad... ...que dura la amistad, pues se ha nombrado socio de honor... ...a Joaquín Sabina, no se extrañen... ...eso pasó días pasados en la Junta Reunida... ...bajo la presidencia de Adolfo Vivancos García... ...esperemos la contestación de Joaquín... ...para la celebración posible de un acto... ...bueno, pues así son nuestras cosas... ...y continuamos también, teatro, teatro para reír... ...Asociación de Mujeres de los Girasoles... ...entonces este evento también se celebró en el Club Tiana... ...la consulta de don Marquiades, dirección... ...Rosario Martínez Vila y Antonio del Castillo Vico... ...y no me quiero despedir de este panegílico informativo... ...con esa voluntad que pongo en mis cosas... ...sin dedicarle desde aquí un recuerdo emocionado... ...a mi amigo, he perdido un amigo... ...José Luis Buendía... ...quizás Úbeda también lo haya perdido... ...pero creo que el que suscriba lo ha perdido mucho más... ...Rafael Bellón Pepe Fuente... ...al Naitín, este hombre se nos ha ido en los últimos días... ...José Luis Buendía por nuestras calles y plazas... ...premio provincial del Ayuntamiento de Úbeda de Periodismo... ...un hombre inquieto, muy de Úbeda... ...su mujer era de Úbeda, él de Jaén... ...pero cuántas veces por estas fechas llegaba a nuestra ciudad... ...José Luis Buendía, a mí me decía... ...era el que mejor come los caracoles de la provincia... ...se ha ido de su casa... ...su mujer también se fue en los últimos meses... ...profesor de literatura en el colegio de Jaén... ...de la universidad... ...un hombre casi jurado de la estalanza de Linares... ...un aficionado a los toros... ...un hombre que quería a Úbeda... ...que ha dado conferencias en el Cluján en cualquier sitio... ...un gran escritor y sobre todo también... ...hombre de Al Naitín con Bartasar Berlanga... ...con el que se escribe... ...una persona que vería a Úbeda, que la quería a Úbeda... ...y que desgraciadamente como todos nos iremos... ...se nos ha ido autor de varios libros... ...solamente el legado de Al Naitín que él tanto quería... ...y que todavía algunas personas lo conservan... ...ojalá ese trabajo vuelva... ...se ha entregado al ayuntamiento o a cualquier medio... ...pero desde aquí mi recuerdo emocionado a un amigo... ...José Luis Buendía... ...hasta siempre amigos... ...son nuestros retrasos, son nuestras noticias... ...no podemos olvidarnos de ellas... ...teodoro, desde Televda, de esta empresa Canal 10 Televisión... ...te dedicamos todo el tiempo para ti... ...este es el documento que yo tengo... ...esta es la fotografía única de ese acto único... ...la cual asistimos gran número de personas... ...abarrotada, la Iglesia de María Auxiliadora... ...y Marco, para ti desde Cádiz, lo mejor de Úbeda... ...lo has hecho muy bien, ha sido un hombre de cofradía... ...ha sido un hombre de colegio y de centro... ...gracias a todos y ahora ya les pasamos... ...con fin de curso, es verdad, lo tenemos que hacer... ...con esa maricana, esa directora de la Escuela de Arte... ...Casa de las Torres, tan popular y tan querida... ...muy buenas noches, felices vacaciones para todos... ...los que la puedan disponer y nosotros por ahora... ...continuaremos tomándole el pulso uvetense de Úbeda... ...hasta siempre. ...muy buenas noches, amables televidentes, amigos... ...hoy nos situamos como cada semana en este lugar... ...entrañable de la Plaza de Andalucía en Libra... ...y aquí pues desgranamos nuestras entrevistas... ...nuestro comunicado, nuestras cosas... ...son las cosas de Úbeda... ...hoy, yo tenía interés como con todas las personas... ...pero con Maricarmen más... ...porque en una ocasión no pude realizarle lo que yo quería... ...no fui a imputarle a mi persona, no sabe ella... ...pero como no quiero dejar el olvido de las cosas... ...no las quiero dejar así, un buen día... ...este último tiempo en el Hospital de Santiago... ...con motivo de esa magnífica exposición... ...de alumnos de la Escuela de Artes... ...Casa de las Torres de Úbeda... ...pues se lo dije y ya quedamos enfrascados... ...en este momento... ...pues con nosotros, con todos ustedes... ...Maricarmen Marín Moreno... ...bienvenida Maricarmen... ...muchas gracias... ...ella es la señora directora... ...de la Escuela de Artes de nuestra ciudad... ...de tanta historia, de tanto raíz... ...daigambre y de tanto petición... ...es una gozada maricana para mí volver... ...después de muchos años... ...a la obetense y popular Escuela de Artes... ...Casa de las Torres... ...y recordar a tantos y tantos alumnos... ...y profesores... ...que han pasado por esta escuela... ...y que le han dado fama a Úbeda... ...entonces, ¿por qué no recordar con tu permiso... ...al maestro Trillo... ...que hizo esa gran peana... ...para la patrona de Úbeda en Sevilla... ...de tanta raigambre y altura... ...de decir, ese Salvador... ...de esos maestros carpinteros... ...hebanistas de esa escuela... ...que tanto prestigio en Barcelona nos dio... ...y tantas y tantas cosas... ...que yo sé que se guardan... ...con denuedo... ...con detalle... ...y que ojalá... ...tuviéramos tiempo... ...o otras cuestiones para crear... ...ese museo... ...de Casa de la Torre... ...porque... ...no digo que no exista... ...sí existe... ...pero si tuviéramos la suerte... ...de enfrascarla todas... ...y presentarla a la ciudad... ...porque hablar... ...de la escuela de artes... ...Casa de la Torre... ...es hablar de Úbeda... ...es hablar... ...de tantas y tantas actividades... ...iniciativas... ...como se han hecho... ...entonces en los últimos días... ...hemos gozado también... ...de ver... ...Paisaje, Historia y Cultura... ...la cita... ...que en esta nueva edición... ...leo... ...tiene la escuela de arte... ...Casa de las Torres... ...en la sala que tuvo... ...pintor Elbo... ...pintor Santiago... ...expone... ...expusieron... ...una muestra temática... ...que aborda... ...sí, Olivar... ...sus frutos... ...su forma... ...su historia... ...su gente... ...sus artes aplicadas... ...y todo el universo... ...que gira en torno... ...a este valor... ...el fruto del olivo... ...y el Olivar... ...mismo invento... ...armado por la diosa Minerva... ...tan enraizado... ...en la cultura del algo... ...andarón... ...yo no quiero decir nada más que esto... ...para que tú le des salida... ...y entrada como no... ...en tus respuestas siempre positivas... ...y preparadas... ...aunque no las tengas... ...pero... ...para tiene que preguntarte... ...ni hacer ningún... ...colóquiz... ...porque es una persona... ...que dirige esta escuela... ...con mucho gusto... ...entonces... ...maricarme en principio... ...¿qué es la escuela de arte... ...que es la escuela de arte... ...bueno pues... ...tú le has dado una presentación... ...bastante completa... ...la escuela de arte de Úbeda... ...tiene un pasado... ...muy importante... ...enraizado... ...en lo que es... ...en lo que es la ciudad... ...por lo tanto... ...la escuela... ...es parte de la historia de Úbeda... ...es pasado... ...la historia... ...la escuela de arte de Úbeda... ...también es presente... ...entonces... ...entre esos dos grandes... ...pilares... ...se mueve... ...todo lo que se ha hecho... ...todo lo que ha dado... ...las figuras que han salido... ...los trabajos que se han hecho... ...algunos que tú has comentado... ...personajes ilustres... ...que han pasado por ahí... ...que se han formado... ...también en la escuela... ...o que han sido maestros... ...profesores en ella... ...y luego pues... ...los que en épocas más actuales... ...que son las que a mí me ha tocado conocer... ...no pues... ...también han estado ahí... ...como docentes... ...y... ...incluso... ...alumnos que se han preparado... ...y que también igualmente... ...están destacando... ...dentro... ...en el... ...en el panorama artístico... ...no y no solamente de la... ...arte aplicada... ...sino también... ...en otras categorías artísticas... ...exactamente... ...de la distería... ...es pues parece que estoy viendo... ...a Pepe de Granada que era... ...es un hombre cariñoso... ...extraordinario... ...bueno hay que hablar... ...de obtener padres... ...para el hijo... ...que todavía es un hijo... ...el hijo está ahí... ...sí, sí, sí... ...con vosotros... ...y que hablar también... ...de directores... ...como Domingo Molina Sánchez... ...estomán Doña... ...estomán Manuel Fuentes... ...en fin... ...es la eternidad... ...de esta escuela... ...tan popular... ...tan querida en Cúbeda... ...y que todavía la mencionamos... ...y ojalá... ...que por muchos años... ...estemos... ...esperemos... ...sí, sí, sí... ...es la intención... ...la verdad... ...sí, sí... ...bueno... ...aquí tengo yo un impreso... ...que me lo dices tú... ...donde ponemos... ...bachillerato de arte... ...¿cómo ha cambiado la escuela? ...Aricana... ...bueno... ...pues la escuela sí... ...vamos a ver... ...sí... ...con respecto a lo que tú... ...has estado planteando... ...y lo que yo te he puesto inicialmente... ...de la escuela... ...como parte... ...más antigua... ...y la escuela como... ...algo más actual... ...pues ha cambiado fundamentalmente... ...en las enseñanzas que se imparten... ...eso... ...eso es lo más característico... ...hay algunas... ...eh... ...bueno... ...han cambiado las enseñanzas... ...antes estaban los famosos... ...eh... ...estudios del 63... ...había... ...cursos de formación... ...pues de dibujo... ...eh... ...de cerámica... ...de espartería... ...eh... ...de confección... ...esas cosas en el plan 63... ...pues bueno... ...ya aquello caducó... ...aquello terminó... ...y en su momento... ...a partir de ahí... ...empezaron a surgir... ...pues los nuevos... ...procesos de enseñanza que hay... ...eh... ...primero los ciclos formativos... ...sí... ...grado medio superior... ...y luego pues ya se fue incorporando... ...el bachillerato en su... ...rama artística... ...exacto... ...y eso es lo que tenemos actualmente... ...el bachillerato artístico... ...que en la provincia... ...eh... ...bueno... ...está también la Escuela de Arte de Baeza... ...que lo tiene... ...eh... ...eh... ...y luego algún centro creo... ...de Cazorla y de Linares... ...que imparten el bachillerato artístico... ...pero ni es normal... ...o sea no en una Escuela de Arte... ...y... ...y luego nuestro ciclo formativo... ...muy específico... ...muy... ...eh... ...para minorías... ...porque no todo el mundo no es... ...aunque tienen... ...una proyección profesional importante... ...pero evidentemente no... ...no es una formación profesional al uso... ...entonces pues tenemos esos ciclos... ...de banistería artística... ...de grabado y técnica de estampación... ...y de proyecto y dirección de obra de decoración... ...entonces esa es la... ...la rama... ...académica en la que nos movemos actualmente. Maricalme nos centramos ahora... ...parde que fue ayer... ...en esa exposición magnífica... ...donde... ...asistieron a la alcaldesa... ...los dejaban correspondientes... ...y tú persona como no... ...no podía faltar... ...y mi saludo a Enrique Blanco... ...a profesores... ...que han estado allí... ...que... ...se... ...de emocionaron... ...viendo... ...pues esas magníficas obras... ...yo quiero que me destaque... ...exactamente... ...tú lo has dicho antes... ...había... ...una... ...una botella de aceite... ...innumerable... ...porque... ...curiosamente... ...tenemos más de 100 marcas... ...nos quejamos... ...yo no quiero con esto hacer ahora... ...políticas de... ...de aceite... ...con muchísima manera... ...yo estoy con Maricalme... ...y con la directora... ...del centro... ...Caseras Torres... ...pero bueno... ...aquello supuso... ...una iniciativa nueva... ...una... ...alternativa... ...a la escuela en sí... ...o a... ...a una... ...a persona... ...a que lo pensó así... ...¿cómo fue? Verde Oliva... ...sí, Verde Oliva... ...bueno nosotros siempre... ...eh... ...nuestras exposiciones... ...siguen una temática... ...y sobre esa temática... ...se... ...eh... ...crean... ...pues los distintos productos... ...o la gran mayoría de los productos... ...porque es un producto realmente artístico... ...el que se presenta... ...eh... ...los que se presentan en las exposiciones... ...eh... ...final de curso... ...entonces este año... ...no es que nosotros... ...tengamos una relación especial... ...con el aceite de oliva... ...ni muchísimo menos... ...nada, nada en absoluto... ...pero bueno, pero quedó muy bien... ...lo que pasa es que... ...bueno, pues... ...la gente se fijaba... ...es verdad que una cosa tan nuestra... ...tan de aquí... ...eh... ...pues la quisimos utilizar como reclamo... ...para nosotros mismos... ...y en cierta manera unir... ...ahí hubo como una confluencia... ...de distintas fuerzas... ...por una parte... ...eh... ...nosotros buscamos la colaboración... ...eh... ...de empresas... ...que de forma totalmente desinteresada... ...pues mandaron esa... ...esa botella... ...o sea, nosotros... ...eh... ...desde el centro... ...muchos compañeros... ...se dedicaron a ponerse en contacto... ...con esta empresa... ...de... ...de... ...de la... ...de la comarca... ...y entonces... ...eh... ...ellos desinteresadamente... ...mandaron su botella... ...y nuestra intención era... ...pues eso... ...eh... ...que... ...eh... ...sobre todo... ...ver... ...como el producto... ...que es el aceite... ...eh... 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 ...cuenta y necesita también... ...de la forma... ...que es... ...eh... ...el envase... ...y el diseño que tiene el envase... ...y ahí es donde... ...las dos partes se juntan... ...el producto... ...y... 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 ...o sea... ...el... ...el contenido... ...y el continente... ...el continente... ...lo damos... ...lo preparamos... ...el origen... ...pues está en centros... ...como los nuestros... ...donde estudian un bachillerato artístico... ...y estudian diseño... ...donde... ...tienen una preparación... ...que luego pueden continuar... ...en estudios superiores de grado... ...y dedicarse al diseño gráfico... ...eh... ...de hecho... ...algunas de las botellas que había allí... ...eh... ...de supremo... ...de aceite supremo... ...estaban galardonadas... ...sí... ...pues fueron... ...vamos... ...sí... ...fueron galardones que se le dieron... ...a dos antiguos alumnos de la escuela... ...el primer y segundo premio... ...a Tizca Espada... ...el segundo premio... ...y al... ...al primero Pedro Linde... ...o sea... ...quiero decir que... ...que hoy... ...el mundo del aceite de oliva... ...ya no es solamente que te compres la botella de aceite... ...la eche... ...no ni la garrafa de 5 litros... ...ya se busca el diseño... ...porque es cálida... ...y... ...y van a unir las dos cosas... ...y entonces... ...de ahí surgió la idea... ...y la verdad es que... ...pues... ...contamos con una... ...gran colaboración... ...luego el stand en el que se presentó... ...que lo hizo un compañero... ...eh... ...de forma totalmente artesanal y manual... ...quedó muy vistoso y muy bonito... ...eh... ...eh... ...es lo que sirvió para unificar... ...todo lo que allí se presentó... ...bien... ...independientemente de... ...de esta... ...iniciativa extraordinaria... ...no me quiero dejar... ...de un lado a profesores... ...los alumnos... ...porque cooperaron todos... ...y no solamente... ...veíamos... ...el aceite en sí... ...que estaba en el... ...en el embrión... ...de la sala... ...pero también nos reflejamos... ...y nos recreamos... ...viendo... ...esas manos artesanas... ...que han salido... ...que salen de esta escuela... ...tan popular... ...tan querida en la provincia... ...y sobre todo de UEDA... ...porque... ...la escuela de arte es UEDA... ...¿verdad?... ...hombre claro... ...la escuela de... ...quién... ...nos hemos pasado por ahí ¿verdad?... ...claro... ...sí, sí... ...de hecho ahora... ...con su patio abierto... ...pues... ...la visitan muchísimas... ...personas... ...que vienen a hacer turismo... ...luego aparte... ...yo... ...me encuentro muchísimas... ...mañanas... ...explicando... ...la fachada... ...con los guías turísticos... ...pasando el autobús... ...¿qué más?... ...pues también es referente... ...como espacio... ...para realizar conciertos... ...que de hecho... ...amigos de la música... ...nos lo piden en muchas ocasiones... ...o también... ...los cuentacuentos... ...hacen uso de nuestro espacio... ...tenemos un convenio de colaboración... ...con la iglesia de San Lorenzo... ...precisamente esa era una de las preguntas... ...muy bien... ...y entonces pues claro... ...digamos que... ...que ahí pues también se han unido fuerza... ...ellos nos dejan su espacio... ...expositivo... ...nosotros le ofrecemos nuestros trabajos... ...nuestras colaboraciones... ...yo igualmente también... ...muchas de las... ...bueno pues muchos de los trabajos... ...muchas de las cosas que se realizan... ...las muestras que se realizan en San Lorenzo... ...pues... ...la llevamos... ...la explican... ...han ido a artistas... ...explicarlo a nuestro centro... ...en fin... ...que hay ahí un movimiento cultural importante... ...en el casco histórico... ...se le está dando vida... ...importancia a Maricarme... ...la hay también... ...aunque se le ha perdido... ...pero menos más que sus hijos... ...han salido... ...de decirle a Enrique... ...vamos para adelante Padre... ...porque... ...esa escuela... ...no podría faltar... ...esa artesanía artística... ...ese libro de Enrique... ...y ese profesor... ...tan querido en nuestra ciudad... ...que añora... ...bien los tiempos han cambiado... ...la asignatura no está... ...pero esa parte de... ...de la escuela... ...tú la añoras y la quieres... ...la ha pasado... ...hombre... ...yo cuando llegué... ...espartería artística... ...y sonido... ...cuando yo llegué a la escuela... ...que hace ya... ...15 años... ...estaba terminando... ...yo creo que fueron los dos últimos cursos... ...que pudo haber... ...despartería artística... ...porque sí recuerdo... ...que Enrique estaba dando clase... ...y recuerdo el aula... ...y recuerdo ciclo... ...la exposición... ...o sea... ...los trabajos finales... ...de gente que hicieron espartería... ...pero bueno... ...aquello se perdió... ...porque ya se sabe... ...la administración... ...son números... ...no... ...y si no salen los números... ...no... ...no salen las... ...las enseñanzas... ...si estamos... ...pero... ...bueno... ...afortunadamente... ...los hijos de... ...de Enrique han sabido entender... ...han sabido entender... ...el... ...el trabajo... ...ese trabajo artesano... ...lo mismo que también... ...la forja que tenemos al lado... ...los tignajos... ...en fin... ...están sabiendo entender todo eso... ...como no hablar ya de... ...de... ...en... ...en esto... ...artesanos del barro... ...que no me sale ahora mismo la palabra... ...alfarero... ...en fin... ...que todo eso han pasado... ...han trabajado... ...han estado vinculados con la escuela... ...las enseñanzas como tal... ...pues ya... ...no le han salido rentables a la administración... ...pero ellos han sabido seguir muy bien por su camino... ...y afortunadamente se va... ...se les tiene muy reconocido... ...no solo aquí... ...sino... ...en España incluso internacionalmente... ...o sea que... ...que... ...la artesanía siempre tiene un lugar... ...siempre, siempre... ...hay un... ...un detalle... ...que cuando de vez en cuando... ...nos asomamos a él... ...el Salvador... ...el primer monumento del mundo... ...de Úbeda... ...lo ponemos... ...tú ya estabas en tu gestión... ...en la Universidad de Santiago... ...en esa escalera ancha... ...y todavía la gente lo añora... ...lo quisiera... ...y además te lo puedo decir... ...que se lo voy a trasladar... ...a la Toni... ...la alcaldesa... ...para que... ...si es posible... ...podamos ubicarlo... ...no es fácil... ...por las medidas... ...pero... ...qué... 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 ...qué artesanía... ...qué arte... ...hicieron los alumnos... ...y los profesores... ...de esa escuela... ...de la Universidad... ...sí, sí... ...fue el Premio Nacional, ¿verdad?... ...sí, sí, sí... ...hablando del Salvador... ...sí... ...de Madera... ...nosotros... ...sí, lo tenemos... ...estuvo... ...siempre ha estado en la escuela... ...siempre ha estado... ...siempre ha estado, ¿no?... ...entonces... ...lo que pasa es... ...nosotros en otro espacio... ...lo tenemos en un aula... ...muy grande... ...pero... ...evidentemente... ...no es visitable... ...no tenemos tampoco... ...ningún otro sitio... ...para ponerlo... ...y cuando... ...y cuando... ...lo pusimos... ...en el... ...en el hospital de Santiago... ...que fue una petición... ...que nos hizo... ...alguna alcaldía... ...en algún momento... ...que ya no sé... ...se accedió, ¿verdad?... ...sí, no recuerdo... ...cuál... ...con lo cual pues no voy a decir nada... ...pero fue el ayuntamiento... ...quien nos lo requirió... ...y el mismo ayuntamiento... ...quien nos dijo... ...que lo retiráramos... ...en su momento... ...entiendo... ...entiendo que distinta... ...concejalía... ...pero... ...bueno... ...pues estuvo ahí... ...y la verdad es que... ...pues tenía un buen espacio... ...para exponerse... ...la gente lo veía... ...yo... ...sí, es verdad que era... ...bastante celebrado... ...cuando estuvo expuesto... ...que único... ...fue muy... ...fue muy celebrado aquello... ...sí... ...pero bueno... ...lo tuvimos... ...la verdad es que eso... ...ahí parece sencillo... ...pero... ...eso es parte... ...por parte tenés que desmontarlo... ...con lo cual ya ahí lo tenemos... ...y si se tiene que poner... ...a otro sitio sería... ...para largo tiempo... ...porque eso cuesta trabajo... ...en montaje y desmontaje... ...seguimos con el tema de Francisco de los Cobos... ...poner... ...distintas especialidades... ...y entre ellas... ...se lo diré... ...en una entrevista a ella... ...bueno... ...de generalmente de esta... ...iniciativa... ...número de alumnos que tenemos... ...procedencia... ...como va esto... ...bueno pues... ...como he dicho antes... ...somos unas enseñanzas... ...muy específicas... ...no nos podemos comparar... ...dentro de que... ...hoy día... ...está bajando... ...el número de alumnos... ...pues por el descenso de la natalidad... ...pero que no podemos compararnos... ...a otros centros de enseñanza... ...pues porque son... ...enseñanzas muy muy específicas... ...entonces... ...hablarte de números... ...pues con una media de 150 en total... ...más o menos... ...procedentes perdón... ...procedentes no solamente de Úbeda... ...sino también de la comarca... ...pues mira... ...gente de la Nava... ...gente de Linares... ...gente... ...muchos pueblos serranos... ...hay gente que incluso... ...se viene a vivir aquí a Úbeda... ...son jovencitos... ...y viven... ...o bien en Safa... ...o bien en piso... ...hay mucha gente de Úbeda... ...hay que decir que básicamente... ...es Úbeda... ...pero que también se nutre... ...de gente de la zona... ...Marica, ¿me mantiene la escuela... ...que tú utilices contacto... ...con otra escuela de Andalucía? Sí, sí, sí... ...de hecho hay una asociación... ...de directores de Escuelas de Arte de Andalucía... ...que se formó hace ya bastantes años... ...mucho antes de que yo entrara... ...a la dirección... ...tenemos nuestras reuniones... ...anuales... ...al menos... ...con seguridad... ...dos durante cada curso... ...y aparte de eso... ...se hacen... ...desde hace... ...desde catorce años... ...porque esta última vez... ...ha sido la decimocuarta... ...se hacen una... ...jornada de Escuelas de Arte... ...que durante estos catorce años... ...como digo... ...se han ido haciendo... ...en las distintas Escuelas de Andalucía... ...estoy hablando de la Asociación de Escuelas de Arte... ...de Andalucía... ...obviamente también hay relación... ...con otras de otras comunidades... ...pero yo... ...mi contacto normal... ...es con la de Andalucía... ...entonces... ...hace dos años... ...se hizo esa... ...esa jornada de Escuelas de Arte de Andalucía... ...en la que se reúnen... ...todas las escuelas... ...se invita también a la consejería... ...hay una... ...pues una serie de... ...de actos... ...de charlas y tal... ...que se plantean... ...para... ...para ese evento... ...se hicieron aquí en la... ...en la escuela... ...con mucho... ...vamos... ...resultaron también muy bien... ...fue un esfuerzo grande... ...pero resultaron muy bien... ...con afluencia de público... ...con un trabajo... ...del que luego nos sentimos muy satisfechos... ...este año pasado fue en Motril... ...el año que viene creo que será en otra escuela... ...en la segunda escuela de arte que hay en Córdoba... ...y terminado ese ciclo... ...pues ya veremos si empieza otro nuevo... ...o sea que... ...que sí... ...te estoy diciendo... ...te estoy respondiendo con esto... ...que nuestra relación... ...entre escuelas es muy buena... ...y un... ...un goza de directores... ...en el cual pues yo que sé... ...compartimos problemas... ...nos hacemos preguntas... ...intercambiamos... ...eh... ...cosas que sepamos uno u otro... ...en fin, muy bien... ...bueno directores como desde Tomás Doña... ...pasando por Tomás de las Fuentes... ...pasando por... ...no sé... ...Dómino Molina Sánchez... ...que tiene... ...una iniciativa... ...de Tignajo Garrido... ...doñalín Garrido... ...la he leído... ...y un texto... ...de Antónimo de Murina... ...que por cierto... ...es muy visitable en vuestra escuela... ...eh... ...el vecino, eh... ...premio nacional... ...ah bueno sí, sí... ...el premio... ...sí ha ido... ...no la podemos olvidar... ...no, no, no... ...ha estado en la escuela... ...y no solamente en la escuela... ...sino también en actos... ...que de manera conjunta... ...se han hecho con San Lorenzo... ...y bueno... ...y se han hecho extensibles a la escuela... ...y en fin, sí... ...recuerdo además que hace... ...un par de años se hizo un mural... ...porque nuestra exposición final... ...giró en torno a la obra de Muñoz Molina... ...entonces... ...el ahí... ...hubo un gran cartel... ...que se hizo... ...relacionó con el jinete polaco... ...y en fin, un montaje fotográfico... ...artístico y tal... ...que él... ...llegó a la escuela... ...y lo firmó... ...y estuvo con nosotros... ...en fin, muy bien... ...sí... ...él tiene buenos recuerdos... ...de la escuela de arte... ...aparte que es su infancia... ...sí... ...su infancia... ...y la iglesia... ...que bueno... ...que funciona... ...estamos en los últimos momentos... ...minutos de... ...de tomar del pulso... ...a nuestra buena amiga... ...Marie Carmen Marín Moreno... ...con mucho gusto... ...porque... ...es verdad... ...yo tenía una deuda con ella... ...y no podía pasar el tiempo... ...y veía televisión... ...para despedirnos Maricano... ...yo te quiero decir una cosa... ...ha habido y hay... ...personajes... ...digo personajes... ...alumnos... ...de la escuela destacada... ...en Sevilla... ...en cualquier punto de España... ...y es verdad... ...la escuela ha dado muchos frutos... ...artísticos... ...de enseñanza... ...yo no sé si todo el mundo recuerda... ...el principio... ...o puntualmente a alguien... ...no que... ...que venga por aquí... ...de ver cuando... ...que venga... ...hablar de la escuela... ...todo el mundo habla... ...sí... ...la vecina... ...oye yo me he quedado en la escuela de arte... ...yo... ...pulana está... ...a mi medio clase... ...pues la borrego esta... ...la señora... ...suella de... ...Marcelo por ejemplo... ...en Córtico... ...de Confesión... ...sí... ...por ejemplo... ...que tú destaque o que recuerde... ...porque son tantos... ...hombre... ...pues la verdad es que ahí... ...fíjate... ...me va a pillar... ...porque... ...sí... ...qué graciosa... ...ahí me va a pillar... ...qué graciosa... ...por ejemplo... ...remontándonos... ...a mucho tiempo atrás... ...tenemos a Cristóbal Ruiz... ...por ejemplo... ...¿no?... ...que sus cuadros los tenemos ahí... ...eh... ...pero luego... ...eh... ...y pintores... ...innumerables... ...sí... ...bueno... ...es pintores muchísimo... ...no solamente algo de espada... ...no, no... ...claro... ...sí, sí, sí... ...granero, misovilo por ejemplo... ...mucho... ...también, sí... ...antoño que pintas ya lo sabes... ...sí, sí, sí... ...porque yo no voy a la escuela... ...pero yo estoy en un caso de un cuadro... ...no, vamos a ver... ...que como mucho hay... ...yo que reconozco... ...que tengo muy mala memoria... ...hasta para el nombre... ...de mi alumno... ...lo recuerdo por la cara... ...pero por los nombres... ...pero si es verdad que... ...que los últimos tiempos... ...que es lo que yo más recuerdo... ...eh... ...han tirado por muchas destrezas artísticas... ...y... ...y están triunfando... ...por ejemplo... ...así de la historia más reciente... ...pues yo nombraría por ejemplo... ...a Miguel Ángel Camprubi... ...sí, sí, exactamente... ...por ejemplo... ...miguel Ángel Camprubi... ...está triunfando en el... ...en su campo... ...lo mismo que Tizca de Espadas... ...que ha tomado el camino... ...bueno, varios... ...tanto de... ...bueno, de... ...diseño... ...como de... ...bueno... ...de algo de pintura... ...también ilustración... ...en fin, ¿qué más? ...bueno, tenemos a Pedro Líndez... ...que se salió recientemente... ...y que también está triunfando bastante... ...se le da mucho reconocimiento... ...Miguel Seroff... ...este chico también... ...eh... ...en fin... ...inumerable mucho... ...como a ver mucho... ...como a ver mucho... ...pero yo que soy muy mala para los nombres... ...pero... ...dimos muy buena cuenta... ...en aquellas... ...en aquellas jornadas... ...en aquellas que te he hablado... ...dimos muy buena cuenta... ...de eso... ...y además... ...tenemos como propósito... ...que es una de las cosas... ...que vamos a hacer ya de hecho... ...la hicimos la primera... ...en aquella jornada... ...la próxima será... ...este curso que viene... ...nuestra idea es cada dos años... ...hacer una exposición... ...aparte de la nuestra... ...nuestra exposición final... ...la tradicional... ...la tradicional, sí... ...pues una exposición... ...en la que haya siempre... ...un nombre relevante... ...posicionado... ...artístico... ...y otro emergente... ...de alguna manera... ...relacionada con la escuela... ...y este curso... ...tenemos a... ...a David... ...que no me acuerdo bien... ...del apellido... ...con lo cual estoy quedando... ...me mal... ...pero bueno... ...un alumno... ...un alumno emergente... ...¿vale?... ...y luego... ...tenemos a Miguel Serov... ...como... ...como ya un artista posicionado... ...y además... ...bueno... ...aprovecho la ocasión... ...para decir que a principios de septiembre... ...vamos... ...estoy hablando de los primeros... ...de la primera semana... ...nos visitará... ...Bélin... ...para hacer un... ...bueno... ...una masterclass... ...en la escuela... ...o sea que bueno... ...lo antiguo está ahí... ...y todos lo recuerdan... ...y desde luego sostiene la escuela... ...porque eso es más que evidente... ...pero se va renovando... ...afortunadamente... ...y finalmente... ...ya terminaron las obras... ...porque las he visitado en la escuela... ...¿cómo estamos? ...¿cómo va esa instalación de grandiosas... ...artísticas... ...objetesistas... ...se ha hecho mucho... ...se han hecho... ...se han hecho algunos arreglos... ...pero queda... ...queda todavía la parte de la galería... ...el suelo y tal... ...a nosotros nos han dicho que ese dinero está ya... ...librado y tal... ...librado y tal... ...que ya una cuestión... ...más administrativa y burocrática que otra cosa... ...en esa estamos... ...de hecho... ...casi dijeron que para el curso que viene... ...yo ya no sé... ...con los cambios políticos... ...no sé... ...pero en principio eso es lo que queda pendiente... ...pero una casa tan grande siempre tiene muchas cosas pendientes... ...¿quién iba a pensar? ...dicen los mayores... ...casa de vecinos... ...la emparedada... ...casa de actores... ...si yo te hablo... ...de personas que casas de vecinos... ...eso fue una casa de vecinos... ...y la columna... ...salíamos... ...salíamos... ...porque hay que verla... ...y tú lo sabes también por experiencia... ...Juango... ...salíamos... ...salían... ...domarás fue un amigo... ...las antorchas... ...salían... ...salían... ...y el señor ministro... ...perdón... ...el señor presidente de gobierno... ...que mi padre le dedico una poesía... ...al Día de lo Alto... ...Carlos Sotero... ...celevoló... ...un acto grandioso... ...y Cúbera fue allí... ...Carlos Sotero cuando era presidente de gobierno... ...que bajó por la calle... ...y una mujer... ...me acuerdo... ...salzó y le dijo un recado... ...y se pusieron... ...porque había... ...que pasa que no se preocupa usted... ...el hijo la atendió... ...pero... ...bien... ...así terminando nosotros contigo... ...también te puedo recordar... ...que para mí... ...el mejor trofeo de lagartijos taurinos... ...que se ha hecho en Cúber... ...lo ha hecho un profesor de tu escuela... ...y ven Granada... ...murió no lo sé... ...pero era... ...un toro... ...toreando... ...el estoque... ...era un... ...un relieve... ...pero vamos... ...perfecto... ...una obra de arte... ...estorio... ...bueno... ...mucha cerámica... ...este es tu tiempo... ...aquí estamos contentos y felices contigo... ...en este local... ...Libra... ...que nos deja tradicionalmente... ...el amigo yo quiero que te dediques... ...o te dediques perdón... ...un saludo a Cordia Concluso de hacerlo... ...a tus alumnos... ...profesores... ...a todo ese claustro... ...que sé que está pendiente... ...de esta humilde entrevista... ...cuando quieras... ...pues nada... ...yo aprovecho la ocasión que se ofrece... ...aquí en este programa... ...y en este espacio... ...para... ...primero para agradecerte a ti... ...a ti y yo a ti... ...muchas gracias... ...que cuentes con la escuela... ...y luego pues nada... ...trasladar a... ...en fin... ...sobre todo lo que es... ...el espíritu... ...el espíritu de la escuela de arte... ...que se ha mantenido... ...durante todo este tiempo... ...y que... ...denudadamente... ...trabajamos para que se mantenga... ...aunque a veces no se note mucho... ...pero en fin... ...que estamos pendientes... ...y en eso pues agradecemos... ...a todos los que han estado... ...y a todos los que están... ...y luego pues cuando... ...con el relevo generacional... ...pues todos los que vengan... ...para que sigan... ...eh... ...luchando por la escuela... ...de la misma manera... ...que se lleva haciendo... ...desde hace muchísimo tiempo... ...así que... ...gracias compartidas... ...hacer veteinsismo... ...hacer claustro... ...hacer... ...amistad con Maricarme... ...porque es... ...ella es así... ...de abierta... ...y de simpatia... ...que yo cumplir también... ...con mi deber de información... ...son 40 años... ...creo que ya va siendo hora también... ...de dedicarme a la escuela... ...porque parece ser de que se... ...alguien... ...no voy a decir nombre... ...se olvida de ese centro... ...tan muertense... ...tan querido... ...tan casa... ...la torre... ...o sea que es... ...es una joya... ...nacional... ...de la enseñanza... ...bueno muy bien... ...nos vamos... ...una semana más... ...si Dios lo quiere... ...con el calor más quieta... ...desde Cafetería Libra... ...con esta distinguida mujer... ...y si nosotros hemos cumplido... ...con nuestro... ...de decir... ...con nuestro... ...síntoma de... ...de continuar... ...con las cosas de Úbeda... ...propagarla... ...comentarla... ...en el buen grado... ...en el buen sentido... ...y hacer... ...juvetensismo... ...y hacer cultura... ...docencia y educación... ...muchas gracias... ...a ti... ...pues nada... ...nos vamos... ...nos vamos... ...de este local... ...y ya les esperamos... ...si Dios lo quiere... ...y ustedes también... ...porque nos abrimos... ...a todo el mundo... ...en este... ...informativo... ...en este programa... ...que es... ...juvetense de Úbeda... ...juvetensa de Úbeda... ...Maricarnes... ...Maricmore... ...saludos a Juanjo... ...saludos a tu familia... ...tú sabes... ...que las quiero bastante... ...muy buenas... ...tu parte... ...como... ...como... Gracias por ver el video.